Esto es lo que es este mundial de patinaje artístico que se está desarrollando en Asunción con participantes de diferentes partes del mundo. Son 22 países representados por más de mil competidores, según lo que me indicaban aquí los organizadores. Hoy es el día ya final de esta competencia a nivel mundial. Esto inició el 29 de septiembre y hoy se da justamente la premiación para los ganadores de las diferentes modalidades que se están realizando o se están desarrollando aquí en la SND Arena, en este caso la Secretaría Nacional de Deportes que recibe a estos patinadores, pero de primer nivel, los mejores del mundo, entre los cuales se encuentran 22 paraguayos que están en competencia actualmente. El día de ayer, por ejemplo, podemos mencionar que el paraguayo Víctor López estuvo posicionado en séptimo lugar a nivel mundial. Prácticamente es la primera vez que se da este tipo de resultados para Paraguay en este deporte muy practicado a nivel mundial y que hoy, en este caso, estamos viviendo en Asunción este mundial de patinaje. Estamos viendo ahora esto justamente en vivo y en directo, esto se está desarrollando ahora mismo. Los jurados están mirando atentamente cada movimiento, inclusive es por ello que nosotros estamos aquí sentaditos nada más, sin poder movernos mucho por el tema también del protocolo. La modalidad que estamos viendo ahora es parejas senior y son varias las parejas que van a estar compitiendo el día de hoy aquí en la SND Arena. Una importante cantidad de público, teniendo en cuenta que solamente el 20% de este lugar está habilitado para recibir a los que quieran ver esto en vivo y en directo desde el lugar, obviamente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes. Es más, esto tenía que haberse desarrollado el año pasado, pero se suspendió justamente por la pandemia del COVID-19 y finalmente se dio este año, obviamente, con todas las medidas pertinentes. Por ello que se ve prácticamente un vacío del otro lado, porque del otro lado donde nosotros estamos ahora no está habilitado, solamente los jueces y organizadores pueden estar del otro lado. A las 21 horas se hace el show de cierre con Susi Saco, así que todavía la gente que quiera participar de esto se puede inscribir en las redes sociales. Bueno, voy a consultar aquí con los organizadores a ver si todavía hay entradas, porque me imagino que ya hay muy pocas las entradas ahora actualmente, teniendo en cuenta que es bastante limitado el cupo para los que quieran asistir a este evento mundial. Estos son de... Bueno, estamos compartiendo con ustedes imágenes de lo que es este mundial de patinaje que se está llevando a cabo en nuestro país. Es realmente una actividad sorprendente, espectacular. La gente que quiera puede todavía acercarse hasta la Secretaría Nacional de Deportes para poder ver esto que realmente es un verdadero show. ¡Gracias!